La verdad que es una maravillosa escuela y con un gran compromiso de toda la comunidad, de todas las autoridades de la educación, la directora fantástica viene todos los días desde Libertad, se mudó para atender esta escuela, Ciudad del Plata es una ciudad moderna, pujante, acá alrededor de la escuela hay unas casitas preciosas, pero sobre todo una comunidad de una comisión de apoyo fantástica, maestras y niños todos muy entusiasmados y un edificio moderno y muy lindo, así que estamos muy contentos. Las escuelas de tiempo completo son maravillosas porque el niño pasa muchas horas, pero tiene además deportes, entretenimientos, expresión física, aprende inglés, se alimentan juntos y eso en nuestro país es verdaderamente importante, aprender una alimentación saludable y estar todos juntos compartiendo acá el desayuno, el almuerzo y también la merienda antes de irse a sus hogares, o sea, se crea una verdadera comunidad en la que participan todos los vecinos de la zona y me encontraba en la comisión de fomento con muchas abuelas que ya no tienen a sus hijos pero tienen sus nietos y que van a seguir participando una vez que sus nietos no estén viniendo a la escuela. Creo que el sueño de todos es que en realidad todo el sistema educativo público llegue con el correr de los años, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria, al tiempo completo porque los niños adquieren valores, aprenden una cantidad de desarrollos y de virtudes personales más allá de los conocimientos de las materias que necesitan. La clave está en el acompañamiento, en la relación con el profesional adulto, que es el maestro o el profesor, sin duda. Acá asisten 221 niños, hemos recorrido también el entorno y claramente este es un espacio en el cual de alguna manera genera oportunidades, posibilidades para que el encuentro de los niños, también el encuentro de sus familias, muchos derechos se ponen en valor cada vez que aparece un centro educativo, no solamente el derecho a la educación sino que hay otros también que surgen y permite una convivencia más respetuosa y más profunda. Y bueno, aquí estamos en una escuela más de tiempo completo que permite en una actividad, digamos, en una mirada más integral de la educación, trabajar con estos 221 niños, permitiendo las bases necesarias en todo el trabajo también que se está llevando adelante de la mejora respecto a los aprendizajes en primaria, de tener mejores logros de futuro en lo que implica la educación media nacional. Las inversiones andan siempre en el entorno de este tipo de construcciones, estamos hablando del orden de entre 1200 y 1600 metros cuadrados, la inversión está en el entorno de los 60, 70 millones de pesos, más otras ampliaciones que se han hecho particularmente aquí. Bueno, y bueno, lo que significa esto en definitiva es un esfuerzo más, un esfuerzo más de la sociedad, porque es un esfuerzo de la sociedad, para poner en valor este derecho a la educación en una modalidad que hemos llegado a marzo del 2015 con las 300 escuelas de tiempo ampliado, completo, jardín de jornada completa, y bueno, continuamos en ese proceso en este periodo. Acá es importante ver la importancia que tiene para esta comunidad un centro de estas características, y también lo que se está proyectando en el entorno, digamos, una plaza de juegos en el entorno de la escuela, algo que permite nuclear a las comunidades. Nosotros venimos trabajando, valorando las dificultades que nos plantean las comunidades, pero también estimulándose a que construyan su propio relato, con situaciones que seguramente, en muchos casos, porque hemos recorrido el entorno de la escuela, hay elementos a trabajar, a trabajar fuertemente, de orden social, que bueno, esperemos que la educación o la escuela en sí, tengan la capacidad de ayudar en ese sentido.